Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal iChannel de iSurgeon, soy la doctora Audrey Tai, la psiquicirujano de cataratas, oftalmólogo y especialista en córnea, en el video de hoy me gustaría para hablar con usted sobre los tipos de enfermedades y condiciones oculares que pueden necesitar tomar precauciones. Al recibir la vacuna aquel AR19, si este video le resulta útil, presione el botón me gusta y suscríbete a mi canal para ayudarme a traerte más videos sobre salud ocular y cirugía ocular. Conozca más sobre mi práctica, puedes seguirme en Facebook y LinkedIn en Doctor Audrey Tai. Como mencioné en mi video anterior de mi experiencia con la vacuna COVID-19, puedes desarrollar síntomas físicos leves, como fiebre, escalofríos y dolores musculares después de recibir la vacuna caben 19. Debido a la activación de nuestro sistema inmunológico que genera anticuerpos contra la fuente COVA2. Virus este proceso se llama reactogenicidad para generar anticuerpos con éxito. Contra el virus SARS-CoV-2 nuestro cuerpo tiene que activar nuestro sistema inmunológico como respuesta a la vacuna. Y posteriormente generar anticuerpos eficaces para protegernos de enfermarnos gravemente cuando nos exponemos a el virus en el futuro se esperan esos síntomas que podamos tener después de recibir la vacuna, ya que son un signo de una respuesta eficaz a la vacuna. Una posible preocupación es que las personas que tienen ciertas enfermedades oculares o se ha sometido a ciertas cirugías oculares que son susceptibles a un aumento de la inflamación debido a la activación del sistema inmunológico es necesario tomar precauciones y discutir con el oftalmólogo de inmediato si nota algún cambio en la visión o en la condición de su ojo. Una de esas afecciones oculares es cualquier antecedente de trasplante de córnea. Hay diferentes tipos de trasplantes de córnea que se realizan para diferentes tipos de enfermedades oculares. Trasplante de córnea de espesor total o parcial. Uno de los riesgos del trasplante de córnea es el rechazo del trasplante que puede ocurrir en cualquier momento después. El punto típico de la cirugía de rechazo del trasplante son los cambios en la visión, la sensibilidad a la luz del ojo, enrojecimiento o dolor ya que el mecanismo de rechazo del trasplante de córnea es a través de aumento de la inflamación en el ojo. Cualquier aumento significativo de la inflamación sistémica a través de la activación del sistema inmunológico puede potencialmente desencadenar un episodio de rechazo del trasplante de córnea. Por lo tanto, las personas con antecedentes de trasplante de córnea deben prestar mucha atención a cualquier cambio en su visión, dolor en los ojos o sensibilidad a la luz después de recibir la vacuna contra el COVID-19 y hablar con sus oftalmólogos sobre los pasos necesarios a seguir antes de la vacunación para prevenir posibles episodios de rechazo de trasplantes de córnea después de recibir la vacuna contra el COVID-19. Como cirujano de trasplante de córnea, mis colegas y yo hemos visto algunos casos de trasplante de córnea rechazo después de la vacunación contra el COVID-19 todos esos casos fueron tratados con éxito. Cuando los episodios de rechazo fueron identificados y diagnosticados de manera oportuna. Es importante recordar que los estudios realizados en el pasado no han demostrado un aumento. Rechazo del trasplante de córnea con cualquier tipo de vacunación, sin embargo lo que estamos viendo ahora es que parece haber un mayor número de informes de casos de pacientes con trasplante de córnea. Desarrollar rechazo del trasplante de córnea después de la vacuna contra el COVID-19 podría ser una coincidencia. ¿O existe una relación causal entre los dos eventos? La respuesta es que aún no sabemos si existe. No se han realizado estudios hasta la fecha que establezcan una relación causal entre la vacunación contra el COVID-19. Y rechazo del trasplante de córnea y sabrá más a medida que haya más datos disponibles. Habrá más estudios que informarán y analizarán esos casos y guiarán a los cirujanos oculares. Y oftalmólogos para identificar y tratar afecciones oculares relacionadas con la vacunación del convenio. A medida que aprendemos más sobre nuestra experiencia clínica, es importante que sepamos que si usted, si tiene algún antecedente de trasplante de córnea, debe estar en contacto con su oftalmólogo y tener en cuenta de los síntomas del rechazo del trasplante de córnea, como cambios en la visión, dolor en los ojos, enrojecimiento de los ojos y sensibilidad a la luz, informe a su oftalmólogo de inmediato si nota alguno de esos síntomas. También es importante recordar que las preocupaciones sobre posibles enfermedades coronarias. Los episodios de rechazo de trasplantes no son motivo para no vacunarse contra el COVID-19, ya que los estudios han demostrado que las vacunas caben 19 aprobadas por la FDA son muy efectivas para prevenir hospitalización o muerte por enfermedad grave de COVID-19 y transmisión de la enfermedad. Este video es para aumentar la conciencia de que las personas con ciertas condiciones oculares, como el trasplante de córnea, deben realizar un seguimiento con su oftalmólogo para controlar de cerca cualquier cambio, en sus condiciones oculares después de recibir la vacuna y para detectar problemas potenciales de manera temprana y comenzar el tratamiento en consecuencia a otras afecciones oculares que puedan aparecer después de recibir la vacuna. Incluyen enfermedad ocular herpética y uveitis que pueden exacerbarse debido al aumento de la inflamación sistémica. Otra cosa importante para recordar es que la vacuna COVID-19 es eficaz para proteger. Nuestra comunidad en su conjunto al desarrollar inmunidad colectiva contra el virus SARS-CoV-2 y tiene antecedentes de un trasplante de esquina o antecedentes de inflamación ocular en el pasado. Es importante hacer un seguimiento con su oftalmólogo antes y después de recibir la vacuna. Y especialmente si nota algún cambio en la visión o cualquier otro cambio en la salud de sus ojos. Espero que este video le resulte útil para aprender más sobre las enfermedades oculares. Y la vacuna contra el COVID-19, considere darle me gusta y compartir este video y suscríbase a mi canal para ayudarme a traerles más videos sobre salud ocular y cirugía ocular para aprender. Para obtener más información sobre mi práctica, puedes seguirme en Facebook y LinkedIn en Dr. Audrey Tai. Muchas gracias de nuevo por mirar y espero verte en mi próximo video.